Prometí olvidarte pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver Volverá, le digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá, le digo todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Pachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julián Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte de donde pongo Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Mire, no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachata de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Yo, Manuel Turizo, Osuna, Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc. Prometeo olvidarte, perdón de tu amor Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometeo olvidarte, perdón de tu amor Prometeo olvidarte, perdón de tu amor Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en mi desvelo De compartir contigo Cariño, soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi desvelo, tu nombre en mi desvelo Ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo mal que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozona Sensei Julián Turizo La Industria Inc Prometió olvidarte de donde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la ciudad Prometió olvidarte de donde voy 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 Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachatita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no le opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no le opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Oh, 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 oh Manuel Turizo Oh, 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 oh Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirada regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Mire, no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Pachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte de donde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirada regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella, no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleras mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona, Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte, pero no me voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleras mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirada regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabe lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabe lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozone Sensei Julián Turizo La Industria Inc. Prometió olvidarte de donde pongo Llegó tu recuerdo conmigo Es mi corazón Es mi corazón Quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón Es mi corazón Que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo Cada que cierro los ojos Yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo Siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Volverá Acelera mis latidos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi desvelo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometeo olvidarte, perdón, te pongo hoy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometeo olvidarte, pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirada regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Dile, no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia ¿Sabes lo que da? Que no lo opine la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia ¿Sabes lo que da? Que no lo opine la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte, pero tú me pongo hoy Llegó tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte, pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Mire, no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo Te lo digo Prometí olvidarte pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver a Le dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando volverá Le dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Le dire no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pa' chaceta de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Oslo no loco Sensei Julián Turizo La Industria Inc. Prometí olvidarte pero tú me pongo Yo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometí olvidarte pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido En mi despero Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Pa' chaqueta de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte, perdón de tu amor Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachatita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir Quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Quiero activar Y de último tu apellido M работать so Cuando gan Mia Prometí olvidarte Pero adonde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Lire no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te de frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Pa' chaqueta de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte, perdón de tu amor Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte, perdón de tu amor Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometió olvidarte, perdón de tu amor Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Pachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Yo te lo digo Y de último tu apellido Y de último tu apellido Y de último tu apellido Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver a Le digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando volverá Le digo todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozola Sensei Julian Turizo La Industria Inc. La Industria Inc. Prometió olvidarte pero no me pongo Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Me dio lo tendency egoicio es mi corazón quien no te dice adiós Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver a Le digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando volverá Le digo todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozola Sensei Julian Turizo La Industria Inc. La Industria Inc. Prometió olvidarte pero no me pongo Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo каждos son los que yo no me pongo Prometió olvidarte pero no me pongo Pero en mi mente te lo digo Por eso se me pongo Prometí olvidarte pero no me pongo Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver a Le digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando volverá Le digo todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozola Sensei Julian Turizo La Industria Inc. La Industria Inc. Prometió olvidarte, perdón, me pongo Llegó tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Oh, 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 oh Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver a Le digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando volverá Le digo todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozola Sensei Julian Turizo La Industria Inc. La Industria Inc. Prometió olvidarte, perdón, me pongo Llegó tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometí olvidarte te lo digo Prometí olvidarte pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Lire, no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozola, Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometeo olvidarte, perdón, me pongo hoy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometeo olvidarte, perdón, me pongo hoy Prometeo olvidarte, perdón, me pongo hoy Prometeo olvidarte, perdón, me pongo hoy Pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco Decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volver a dedicar todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volver a dedicar todo el día a la soledad Moriría si regresaras Dile no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco Decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachatita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco Quiero decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozola Sensei Julian Turizo La Industria Inc Prometió olvidarte Donde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón Quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Prometí olvidarte Pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelerao mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Mire no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelerao mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Ya sabes lo que da que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sería poco decir Quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Manuel Turizo Te lo digo Prometí olvidarte pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sería poco decir Quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Dile no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sería poco decir Quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de bá점ato pa' los viejos recordar Pachaqueta de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte de donde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Gracias por ver el video Gracias por ver el video